un momento bien al parecer si puedo grabar el sonido ah déjenle bajo un poco a lo que es el volumen de la música bien primero que nada esta es una actualización de pues de lo que estoy haciendo claro bueno primero que nada wanna be nerd necesito tu ayuda de nuevo con minecraft como puedes ver login login failed play offline el problema que tengo es que pues no puedo el error sigue apareciendo a pesar de que mi computadora está actualizada ya la actualice lo más que se podía todas las actualizaciones que me hacían falta eran como cuarenta y tantas y pues nada más no empieza doy a aceptar aceptar bien el juego ni siquiera empieza entonces quisiera saber cómo puedo arreglar este error y por favor no me vayas a decir que necesito comprarlo porque eso me patearía los tanates ok quisiera una respuesta más bueno menos profesional más accesible para mí ok bueno en el caso es que necesito ayuda con minecraft si me puedes ayudar en algún foro o algo en donde pueda resolver este problema del open al 64 que más bien guana vener de eso es todo al menos para ti si quieres seguir continuó este viendo el vídeo bueno bien por ti actualización para los demás chavos chavas viejos viejas jóvenes niños mocosos etcétera este primero que nada quiero decir que el link de descarga el vínculo de descarga para el art gallery de metal slug x está al fin está en todos los vídeos de metal slug x de la galería de arte así que pueden descargar las imágenes ahí segundo no creo hacer este vídeos por el momento ya que tuve un pequeño problema y este bueno necesite un poco de un poco de ayuda hospitalaria entonces este no creo subir vídeos después de este durante algún tiempo un mes o dos pero debo decirles que llevo algo de trabajo todavía estoy haciendo las animaciones que aún me faltan maldita sea que no las he acabado también estoy escribiendo otro libro aparte de de la historia de la serie animada que estoy haciendo que más si alguno de ustedes me puede ayudar con algún programa para crear música que no tenga que comprarlo claro porque me pude comprar programas que sea fácil de usar bueno no fácil que me sea útil que me sea útil veamos que quiere este trolo ah va este les agradecería mucho podría seguir haciendo más más vídeos este los let's play de medalla de honor yo creo que van a tardar un poco por lo mismo de del problema que tuve este sin embargo voy a seguir conectado al messenger al facebook y a youtube entonces este ustedes pueden seguir enviándome comentarios mensajes privados pueden seguir este en contacto conmigo pero la única diferencia es que no voy a poder subir vídeos ok entonces este es todo si tengo algún otro alguna otra cosa que decir alguna actualización o algo se les se les hará saber por medio de otro vídeo pero hasta entonces espero que disfruten los vídeos que que subí ya recordé este ya que los últimos dos tutoriales de entidad 3d no no tienen tanto pegue como los primeros 20 que hice creo que son creo que son 20 este he decidido de detener los tutoriales ya que no no veo algún algún progreso con las visitas sin embargo este si quieren que continúe haciendo tutoriales de entidad 3d para creación de juegos sin saber programar ustedes pueden comentarlo en más abajito de este vídeo y dependiendo de cuántas personas vean el vídeo y crean que sea bueno que siga haciendo este tutoriales perdón lo seguiré haciendo pues ojalá y vean los tutoriales ya son buenos son buenos dos los que hice y este espero que les sirva mucho ok bien es todo por ahora espero tener buenas noticias dentro de un mes o dos para todos ustedes bien entonces me despido soy mace no miss y espero que 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 chah darwin 11 blue mosque que todos los animadores flash que conozco pues no demoren tanto porque la verdad ya hemos esperado mucho tiempo también me siento algo estúpido diciendo eso porque yo también estoy haciendo animaciones la única diferencia es que yo no he subido ninguna entonces este me siento un poco más protegido ahora es todo lo que tenía que decirles bueno los espero en la siguiente actualización el siguiente let's play lo que sea primero bueno los veo hasta la próxima adiós